Hola amigos, estamos en la sección del profesional responde o contesta, como queréis. Y en este caso hemos recibido un mensaje muy interesante de Daniel Casquete. Daniel Casquete nos pregunta además cuatro cosas, cuatro cosas que están bien, algunas ya las hemos tocado, aunque sea por encima, pero bueno, ¿quiere saber exactamente qué importancia tiene el té y otros diuréticos? Y en este caso le contestaría que hay varios tipos de té, lógicamente todos los tés son unas hierbas que llevan teína, que es una especie de estimulante parecido a la cafeína, que bueno, tomado regularmente, pues bueno, hace que nuestro metabolismo funcione mejor, que nos sentamos más despejados, no tanto como si tomamos café, pero sí que es cierto que tienen unas propiedades diuréticas que favorecen la eliminación de líquido. Pero también os digo una cosa, todo eso son falacias o son a veces cosas que creemos como algo indiscutible, pero que realmente por mucho de que tomemos, si no restringimos la cantidad de sodio, de sal en las comidas, poco sentido tiene tomar té, evidentemente el agua ya de por sí es diurética, es decir, el agua de por sí ya hace que vayáis más al lavabo y podáis eliminar mejor los líquidos que consumís, la misma agua, pero lógicamente el tomar té, si no restringimos el sodio, poco sentido tiene. Si hacéis una dieta restringiendo el sodio y una dieta donde comáis correctamente la cantidad de comida que hay que comer en cuanto a proteína, hidrato, etc., y tomáis té, os activará un poco el metabolismo y también os ayudará a eliminar líquidos, sí. Pero eso evidentemente es un porcentaje muy bajo de mejora, que puede ser que uno que tome té o uno que no lo tome, igual no lo percibamos ni siquiera. También nos quiero desanimar, pero bueno, todo esto sabemos que a veces a nivel comercial interesa promocionar un producto u otro, pero bueno, sí que es algo diurético, más que tomar un vaso de agua, haceros una infusión de té, puede ser más diurético, y os puede ayudar incluso antes de un campeonato, en lugar de utilizar diuréticos artificiales de farmacia, tomar té, cola de caballo, otros diuréticos. Luego pregunta por la cola de caballo. Daniel Casquete pregunta por la cola de caballo. La cola de caballo es una planta que sí que realmente tiene unos efectos bastante diuréticos, también restringiendo la sal y tal. Sí que se nota, sí que se nota, comenta la diuresis. Y lo que yo recomendaría sería incluso para gente que quiera prepararse para un evento o para unas fotos y quiera estar al máximo definido, toda la agua que tome puede estar tres días, tres días, haciéndose infusiones de cola de caballo en una olla, y metérsela en botellas y llevarla durante todo el día, y consumiendo cola de caballo constantemente, notaréis incluso que afinais más la piel, y es un efecto que yo lo he comprobado y lo he hecho, y sí que se nota, y con algunos aletas también, la cola de caballo, bueno, no solo la cola de caballo, también tenemos el diente de león, tenemos algunas otras plantas que también hacen efecto diurético, y las mezclas a veces se hacen también para eso, para hacer una olla de agua, la hervimos, y cuando ya tenemos toda esa agua la metemos en botellas y estamos consumiendo esos tres días, o cuatro, toda la agua a base de infusiones de cola de caballo diente de león, y eso ayuda realmente a eliminar bastante líquido, una combinación muy típica es el té verde, con cola de caballo y diente de león, se mezclan las tres cosas, se hacen las infusiones, se hierve en ollas, se pone en agua, y estáis tres días consumiéndolo antes de un evento, de un planning, de una competición, o incluso de unas fotos para ver realmente el efecto que tiene de que eliminéis bastante líquido de vuestro cuerpo, luego nos habla de la levadura de cerveza, Daniel nos habla de la levadura de cerveza, bueno, la levadura de cerveza, dice, bueno, no habláis nunca de la levadura de cerveza, bueno, la levadura de cerveza era un suplemento que se utilizaba en los años 90, los años 80, 70, que bueno, era un, evidentemente, la levadura de cerveza es proteína, básicamente, con vitaminas de grupo B, evidentemente, por su alto contenido en vitaminas de grupo B y por su alto contenido en proteína era un suplemento interesante, pero realmente, ¿cuánta levadura de cerveza hemos de ingerir para conseguir las cantidades de vitamina de grupo B, de B1, B2, B3, B5, B6, B12 y B7, que nos interesan, que son las básicas para quemar grasa y para asignar mejor la proteína y para el mantenimiento de nuestro sistema nervioso, ¿cuánta cantidad de levadura de cerveza deberíamos ingerir? Lógicamente, al salir los suplementos de vitaminas de grupo B en particular y en específico, quiero decir, podéis comprar a veces B5 y B7, B1, B2, B3, B6 y B12, o sea que ya las B las tenemos incluso en suplementos nutricionales de cualquier marca de nutrición, incluso en la farmacia, de forma individualizada o en grupos, con lo cual tomar levadura de cerveza no está justificado ni nos ayuda a nada y luego la cantidad de proteína que puede llevar la levadura de cerveza, una vez salen los batidos de proteína microfiltrados, hidrolizados, isolados, etcétera, la justificación que tiene tomar levadura de cerveza, que además es bastante amarga y desagradable, prácticamente es un poco absurdo tomarla, aunque si la tomáis tampoco está de más y no os va a sentar mal. Ahora, eso sí, tomar levadura de cerveza como sustitutivo de la cantidad de proteína que necesitáis al día o como sustitutivo de los suplementos de vitaminas del grupo B que necesitáis sería absurdo. Luego nos habla también Daniel Casquete, nos habla de los abdominales, de que no hemos hablado de los abdominales. Los abdominales realmente es un grupo muscular que trabaja a diario y trabaja constantemente solo para mantenernos erguidos y para luchar contra la fuerza a la gravedad. Por lo tanto, es un músculo con mucho tejido, con mucha fibra blanca, con mucha fibra de contracción rápida que realmente lo que hace es muy poco, demanda muy poco oxígeno y realmente para conseguir desarrollarlos deberíamos darle un trabajo específico y con que es un músculo que se recupera a diario el que quiera trabajarlos día sí, día no, por ejemplo, y hacer sesiones de 15 minutos en super series sería aconsejable para poder desarrollarlos. Pero recordemos una cosa, el abdominal de por sí casi todo el mundo tiene abdominales. Lo que pasa es que lo que no tiene es la capacidad para poderlos marcar o mostrar porque la grasa que lo recubre, el agua que lo recubre, hacen que esos abdominales no sean perceptibles. Por lo tanto, tener un nivel de grasa bajo, un nivel de agua subcutánea bajo, hace que el abdominal se vea mucho mejor y se vea realmente el que tenemos. Si tenemos poco grueso de abdominal, recomiendo que hagáis tres días a la semana, alternando los entrenos, es decir, lunes, miércoles y viernes, a este día a la semana, unos 15-20 minutos de abdominales super seriados. Elevaciones de pierna en cogimientos es suficiente, algunos lo hacen con cable, en cogimientos, con la máquina de cogimientos, se puede hacer de muchas maneras, sobre todo intensidad máxima, poco descanso entre series. Y recordad que si queréis que el abdominal se sugestione, con que ya normalmente solo por caminar y mantener los erguidos ya está trabajando, tenéis que darle un trabajo adicional, diferente, y el trabajo en las repeticiones altas y sobre todo en poco descanso entre series, favorece su desarrollo. Luego, hemos recibido otro mensaje de José Manuel Zarallo, mensaje de José Manuel Zarallo. Agradeceros a los dos vuestro interés por el programa y por las preguntas, y José Manuel, bueno, me ha gustado la pregunta porque José Manuel ha estado mirando artículos respecto al atún, al atún, y respecto al atún me habla José Manuel Zarallo de que hay muchos artículos que aconsejan como mucho dos latas de atún al día porque el atún contiene, en lata contiene mucho mercurio y el mercurio es tóxico y puede hacer aparecer problemas, trastornos metabólicos, incluso problemas de cáncer, y me pregunta si eso es cierto porque lo ha visto, lo ha visto en la red, lo ha leído, y qué es el atún, qué tiene el atún, qué virtud tiene, porque a parecer José Manuel Zarallo le gusta mucho el atún, ya sea por el sabor o por la comodidad que tiene de abrir las latas y no tener que cocinar, perfecto. Yo lo único que voy a decir respecto al atún es que el atún, si lo consumís de forma natural, es mucho mejor, es decir, no en lata, eso para empezar, porque en lata no sabemos exactamente lo que lleva. Si vemos la textura del atún en lata y el atún natural, vemos la textura no es ni parecida. El atún natural es un pescado azul que tiene una gran cantidad de omega 3 y una gran cantidad de grasa poliinsaturada, que eso nos ayuda también a eliminar grasas. Es grasa favorable, grasa positiva, y lleva un contenido de proteína incluso superior al pescado blanco, bastante más proteína que el pescado blanco, y es una proteína con un aminograma completo que nos favorecería una dieta de bajada de grasa. Evidentemente es más calórico que el pescado blanco, por lo tanto, abusar del atún en periodos de competición o para gente que quiere fibra en exceso, habría que planificar el tema de la dieta a nivel calórico para saber si nos interesaría comer atún o no, aunque comerlo una vez al día no nos haría ningún daño, incluso sería favorable para perder grasa. Eso sí, contabilizando las calorías que tiene, sabiendo que tiene más calorías que el pescado blanco. Otra cosa que os quiero decir del atún, el atún en lata, si lo consumís, mejor consumirlo aunque sea con aceite, porque el aceite que lleva de oliva es grasa poliinsaturada y mola insaturada, que escurriéndolo no hay problema, las calorías las quitáis, sabéis que yo soy partidario del aceite como complemento, no se tiene por qué eliminar incluso ni para competir. Lo que sí que quiero decir es que no consumáis atún enlatado con sal, comerlo bajo en sodio o sin sodio. ¿Por qué? Porque el atún enlatado lleva mucha sal, muchísima, muchísima, y más a más es sodio, no es sal. Y sabéis que la sal es el 60% de sodio y el sodio es 100% sodio. Con lo cual la retención de líquido que hace el atún en lata es brutal. Comprarlo, no al natural, me es igual, porque esto del natural es igual, porque incluso al natural está más salado que el que lleva aceite. Comprar atún, aunque sea, aunque ya vende también natural sin sodio, comprarlo en aceite y sin sodio. Tomar muchas latas de atún al día tiene un problema, más que el mercurio, que eso ya es discutible o no, sería el tema de la digestión. La digestibilidad del atún en lata está demostrado que es una digestibilidad dificultosa. Es decir, el pescado azul por lo general se digiere con dificultad, con lo cual hay gente que tiene incluso acidez después de haberlo consumido. Pero tomar el atún en lata aún es más indigesto. Por lo tanto, las digestiones del atún, tened cuidado porque pueden ser dos horas y media o tres horas para digerirlo. Con lo cual puede dar también mucha acidez. Consumir atún no es malo, consumirlo en exceso puede serlo. Consumirlo en natural mejor que en lata y si lo consumís en lata por comodidad, comprarlo baja en sodio y con aceite. Escurrid el aceite y ya tenéis atún para meterlo en la ensalada que no hará ningún daño a una lata al día, dos o tres. Si tomáis más, ya sabéis que aparte de indigesto puede provocar acidez, según un grupo sanguíneo, que un día también hablaremos de grupos sanguíneos. Y recordad, no hay nada malo ni nada bueno. Todo hecho en su justa medida y con un razonamiento lógico y coherente puede reportaros beneficios. Seguimos con el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!